Por este medio le mandamos un saludo a nuestro gran amigo y querido líder de Alfonso, el cual pues el pueblo wixárika también se consolida a su castigo y a su maltrato, a su falta de respeto a su derecho. Entonces de mi parte muy personal deseo que las cosas salgan de lo mejor, que las leyes estén a favor de los políticos independientes, de los políticos indígenas de diferentes organizaciones que no dependen del gobierno. Pedimos de alguna forma la libertad, la libre de nuestro hermano político en el medio ambiente para que pues de alguna forma puedan, se puedan escuchar nuestras voces.